¿Cómo están amigos de YouTube? Bueno pues les encargamos recuerden ahí que se suscriban y también que le piquen a la campanita para que cada que haya un video por ahí ahora sí que pues lo vean en el momento que es y pues ahora sí que aquí en este video que vamos a subir el día de hoy ya es un evento pasado pero me gustó mucho como ahí el novio se divirtió bailó, bailó, ahora sí que estaba el te regal y todo lo que todo lo que da ahí, lo que es la fiesta, la música, la cheve y después de ahí pues bueno se vino la agüita pero ya se había terminado la fiesta ahora sí que todo fue un éxito y eso es lo bonito que se diviertan, un saludo y bueno pues ahí hay los novios ahí los dejo donde están baili, baili, baili y no se cansan de bailar suscríbanse, Dios me lo bendiga mucho y arre por los alcances ¡Gracias! 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 Y gracias a ustedes por haber estado aquí! Y gracias a ustedes por haber estado aquí, la pasamos de lo bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!